no sabían distinguir el agua del cielo no, no tiene nada que ver con esto es que el agua del océano y el cielo representaban otro concepto ambos representaban otro concepto Teodal es el mismo nombre que se le daba a la sangre el agua divina o Sochiatl el agua florida entonces estamos entrando un poco en el mundo que representan el océano y el cielo lo cual no significa que tu confundas ambos elementos, sino que puedes hacer una relación de ellos si no te decían los mesoamericanos y otros pueblos exacto, el origen de la vida el origen de la vida del aliento, de la conciencia para los antiguos vida y conciencia era lo mismo ellos no confundían vida con fenómenos biológicos los fenómenos biológicos eran mecanicistas eran productos de la materia pero vida era conciencia por lo tanto, el océano sea de arriba o sea de abajo que es el mismo o que es circular representa la fuente de la conciencia y de la fuente de la conciencia obviamente va a un pez porque es que el pez es el que vive en el océano esta frase del Suad nos explica por qué ese pez dice que él puede atravesar todo el mar en un instante si si y sigue diciendo ahí les corte un pedazo donde dice este pez tiene una característica puede comerse todos los demás peces del océano y después los devuelve vivos pero cargado de bendiciones entonces estamos hablando de un mensaje mesiánico a través de un símbolo muy antiguo que los judíos y cristianos también incorporaron su presencia en mesoamérica nos permite ir un poquito más allá recuerden que el pez por el hecho de que no tiene patas no camina solo fluye durante toda su vida el pez fluye es un emblema por excelencia de qué cosa de la fluidez de la fluidez como la conciencia la conciencia crece en la medida que fluye en la medida que se fija se agota se pone rígida pierde calidad pierde frescura de la energía la energía fluye y crece pero se concentra en algo y se estratifica es una idea antigua no estoy hablando de energía y conciencia en términos físicos o psicológicos pues bien están viendo que este pez desciende a hablar con Chimalma que estaba en un baño por lo demás ese baño estaba dentro de una cueva fíjense el emblema está en el interior de la tierra en el agua del interior de la tierra que agua es esa el agua subterránea el vientre materno el subconsciente ves la parte oculta o la parte causal de las cosas y es Hecatl lo reconocen a Hecatl por su pico Hecatl es el que le anuncian que significa Hecatl no es un dios como piensan los antropólogos es la vida es el principio de la vida este pero fíjense que él tiene un gorrito bien curioso ustedes ya identifican ese gorrito el jeroglífico de los ciclos de los ciclos es decir cíclicamente ocurre esto la siguiente cosa perdón el argentino por ejemplo el chimalba en la cueva y en esta orilla también es un reclusivo en el que se dijo con las vírgenes entre las cuevas sí, por supuesto el cristianismo no llega al punto de poner a María a ser concebida dentro de una cueva pero sí lo pone a parir dentro de una cueva por ejemplo yo veo una abstracción del occidente mascal de una mujer que acaba de dar a luz sí este mascal por excelencia de vientre materno ahora fíjate que este mi tema nos permite entender el porqué de Jesús nació en una cueva esto no es literal esto no es biografía esto es un mito universal nace en lo profundo de la conciencia nace en lo profundo ahí mismo se gesta y ese profundo es líquido el es anunciado por un pez y es un pez es lo interesante una característica del avatar es que no se pega a la materia resbala a través de la materia puede pasar a través de una pared porque sabe que esa pared solo es un límite perceptual y puede darle la vuelta a la percepción y el desapego también son tantas cosas el desapego entendido de todas sus implicaciones significa desapego de toda creencia incluyendo la creencia en el yo la creencia en la materia la creencia en el espíritu de toda creencia pero no quiero seguir hablando de las características de las otras vamos a hablar de la antropología ¿sí? una vez más la fluidez fluidez quiero decirles además que la conciencia es un es una carretera es un vehículo es un camino se puede viajar por la conciencia de hecho todos los demás caminos son pálidos reflejos del camino principal es decir la idea de que hay que salir en un cohete a atravesar el espacio para ayudar al planeta es sumamente primitiva nos define como una civilización de tipo cero la civilización de un de nivel 1 ya saben que para viajar por el espacio el principal vehículo es la conciencia y la conciencia no carece del cuerpo eso es lo interesante pero no hay que separar cuerpo de conciencia este otro bueno aquí hay una H que no salió eh otro mi tema universal es que él es concebido de una manera sagrada y aeronámico quiere decir de una manera sagrada un ángel fecunda a su madre o un animal extraño o en algunas culturas por ejemplo en su medio era el rey como su monstruo el que fecundaba una mestal como emblema de este proceso la serpiente la serpiente por sus ondas por la capacidad de morderse la cola de hacer un círculo y demás representa los ciclos de tiempo pero también la relatividad de las poses este tipo la serpiente no es un pez no está en el agua sino que está pegada a la tierra y siempre va para abajo es también el agua la característica del agua es que va la del aire que es media y la del fuego que sube estas son visiones arquetípicas ¿bien? el ámbito por excelencia del avatar no es el cielo es el agua de abajo viene de ahí y ahí se mueve ¿bien? hicieron más que una proyección hicieron solo los efectos lo que realmente existe son las causas este es un mudo de causas los efectos son proyecciones mentales que hacemos es la mejor la idea fíjense que en el nombre de CAC está presente esta concepción de fecundación bastante biológica el símbolo es muy biológico pero también tiene una connotación matemática creativa muy abstracta porque CAC representa la la fórmula de la creación en términos matemáticos 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 podemos hablar de lo que existe y el punto focal lo que fluye y lo recto etcétera digamos que es muy difícil sintetizar de una manera gráfica con más perfección con más poder de síntesis la idea de la dualidad son dos elementos un elemento completamente diferente el punto y la barra y en su fusión le dan nombre al avatar esto es importante se llamó Seacat Topil sin el último avatar mesoamericano sin embargo no nació en un día Seacat esto es una cosa que llamaba la atención nació en un día siete acat pero le pusieron el nombre arquetípico yo me imagino que ese nombre es una observación donde están muertos ¿ves? porque ese nombre ya estaba presente en el arquetipo mesoamericano y ese nombre se refiere bueno aquí lo ven el flechamiento de la mujer y ustedes saben que este escudo con la flecha ya se usa y le da nombre a Hu Aspu que es el nombre maya del avatar pues bien Hu Aspu es decir uno flecha o uno cervatana ambas significadas tienen la importancia la flecha es porque encaja y es el esperma y la cervatana porque la mitad es la lesión ¿bien? este pero así pueden interpretar por ejemplo el mito de la Inmaculada Concesión de Jesús hay una pregunta que me dice cuando leí la Biblia en los Evangelios resulta que San Mateo menciona el tema y San Lucas también pero a San Marcos se le olvidó y a San Juan ni se lo menciona jajaja entonces tú dices oye algo tan importante y dos de los evangelistas no lo mencionan esto es un símbolo ¿ves? simplemente un símbolo los cuatro mencionan detallitos así de chiquititos y no mencionan algo tan importante significa que Marcos por ser el primero todavía no podía recoger ese mito puesto que no estaba aplicado a la vida de Jesús y Juan por ser el último y ser el gnóstico dice no yo no puedo antropomorfizar de una manera tan grosera una cosa que es filosófica entonces no mencionan si quieren hablan la Biblia y leen esto en la Biblia que no mencionan la Inmaculada Concesión si si lo que se encaja lo que se encaja pero la flecha o el halla o el pedernal también son emblemas de el darse cuenta una función de la conciencia que nos hace darnos cuenta de la cosa porque todas las cosas lo interior se encaja en el interior si es enfocar la atención sobre la enfocarla es lo que Castaneda llama el punto de encaje literalmente si pero eso es lo que dice por ejemplo la flecha es el propósito y el largo es el medio ajá y el objetivo la diaria el óvulo correcto lo haciendo fíjense que aquí vemos un poco más explicado como fue la concepción del avatar por excelencia estamos hablando de el Códice a eso se refiere este Códice que es el Vaticano en un lugar llamado Michatauco la Barranca del Pez o el Peñón del Pez ¿ves? ¿por qué tenía que ser ahí? obviamente con eso nos están diciendo que no es en la tierra un individuo que está vestido como un salvaje y este es el atributo el arco y está vestido con una piel es un salvaje y se llama como? es el líder de los chichimecas Mishkoat Mishkoat ¿por qué es un salvaje? la pregunta real sería ¿por qué no está civilizado? está todavía en ese estado natural que es el ámbito donde se mueve el espíritu el espíritu no se mueve a través de la civilidad eso es una cuestión de los seres humanos por eso los chichimecas y los atributos de los salvajes representan también lo original lo puro lo incontaminado lo que no está tratado lo que no está tratado para la civilización entonces van a encontrar esa presencia del chichimeca o de los salvajes o de los desnudos en el simbolismo mesoamericano para aludir al origen a la existencia de las cosas ¿ves? Mishkoat es el padre del místico es decir todos los avatares en Anahuasca en Wehmat etcétera eran los mismos mis padres no significa que Mishkoat haya vivido mucho o que haya varios individuos llamados Mishkoat Mishkoat es en Anahuasca los mismos que a lo que a los individuos le llaman el Manu ¿oyan lo que dice Manu? el Manu el ser humano por excelencia el ser humano original y por lo tanto el ser humano perfecto civilizado ¿bien? allí aquel lugar de donde venimos que sin embargo no hay que menospreciarlo porque dice Popol Vuh antes de civilizar el ser humano era capaz de ver para todos nada a la vez y después no ¿ves? y también dice Popol Vuh ellos eran muy pobres no tenían ropa pero su naturaleza eran seres prodigiosos así empieza diciendo ¿sí? ¿es lo que es cual? 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 en una interpretación astronómica de toda la Tierra ¿es la Tierra? si ¿quien es Chimalma? ¿quien es ella? la Tierra la Tierra y el producto de ellos es el sol el sol representa al ego en el simbolismo universal y por arquetipo para nosotros el sol es imagen del ego por eso uno de los niveles de la Tierra alude a la batalla en dos partes incluyendo a Jesús es el sol ¿ves? hasta San Pablo dice Jesús es el sol ¿has leído eso? lo dice directamente Jesús es el sol con lo cual está reflejando un eh título que se le daba en su época a Mitra a Mitra se le llamaba el sol invicto San Pablo dice Jesús es el sol de justicia esa es una parodia como decir bueno, arriba va a ver por supuesto el producto de forma del pez no podía ser de otra manera porque nació que es espíritu con eso nos están diciendo que todo niño nace como espíritu poquito a poco y a través de la educación se convierte en materia esto podría parecer rarísimo para una persona con mentalidad eh física a esa persona yo le diría que me pone hongo cuanto antes la siguiente por dime en relación a esto eh eh se presenta mucho un mecanismo que el grupo va a interactuar con el universo para transformarlo pero si puede interactuar con el universo para transformarlo si 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 de hecho este MISCOAT es como decir la proyección en grande de quesalcoate es es la fuente de todo quesalcoate es la focalización MISCOAT el mismo nombre de MISCOAT está hablando de algo nuboso difuso y alargado es como la vía láctea es decir no está focalizado en cambio el nombre de quesalcoate la partícula quetzal que significa precioso brillo algo focalizado